Una comunicación a la colectividad radical de Villa María acerca de que estamos trabajando, que estamos trabajando en un escenario que se mueve por horas, cada hora hay un cambio, hay un detalle, hay una comunicación, tratando de articular un proceso de unidad que no sea conflictivo, que sea lo menos conflictivo posible, que no deje heridos en el camino y fundamentalmente que nos permita elegir a una persona en condiciones de llevar adelante el ideario radical desde una triple alianza a que nos obliga una decisión del Congreso partidario. Un trabajo de debate, de diálogo muy trabajoso que tratamos de ir articulando despaciosamente, tratando de no focalizar en nombre y apellido, tratando de focalizar en posiciones políticas que vayan permitiendo reconstituir el peso de la unión cívica radical que tiene en Villa María. Nosotros tenemos una obligación, el primer diálogo es con las fuerzas constituyentes de la triple alianza a nivel del distrito, esto es el PRO y el Frente Cívico. Esto no quiere decir que se agote allí, nosotros tenemos la aspiración de sumar a otras fuerzas políticas o a organizaciones sociales que quieran sumarse a un proyecto político alternativo al del oficialismo. Lo que decimos es que esto es política y la política es una construcción a partir del diálogo. Nosotros no hemos tenido un diálogo institucional de suficiente entidad o de suficiente fuerza como para decir, nos parece que en el nuevo proyecto político o en el proyecto político alternativo electoral que podemos ofrecer desde esa alianza, el doctor Sassetti podría, podría, no cumplir todos los requisitos. Nosotros ofrecemos otra cosa, bueno, de eso se trata, es de discutir, es una mesa por ahora de tres patas, pero que nosotros aspiramos que tenga más componentes.